Hola mi gente bonita, muy buenas noches. ¿Cuántos están conectados por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Muchos me mandaron textos. ¿Por qué te cortaste el pelo? No me he cortado el pelo mi gente. Lo que pasa que en esa foto que subí el cambio de mi perfil, parecía que había cortado mi pelo, pero no. Aquí tengo mi pelo hermoso, me acabo de echar un bañito y está mojado. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Hola, hola. ¿Ya están listos? Cuando yo les pregunté allá, ¿voy en vivo? Y dijeron, sí, conéctate. Bueno, pues me conecté. Me conecté por ustedes. Ok, ahorita les voy a contar algo interesante. Buenas noches a todos. Ay, Dios mío. Aquí estoy, mire, con mi pelo hermoso, mojado todavía, mi gente. Este, si lo dejo amarrado, no se me va a secar toda la noche. Y no me seco el pelo con la secadora, no me gusta porque se arruina el pelo. Solo la plancho, también se arruina. ¿Verdad que sí? Déjeme, voy a hacer la línea aquí porque no veo la línea. Miren mi brazo quemado de allá. Buenas noches, mucho gusto de verte en vivo, dice, desde San Francisco, dice Ana. Ahora sí se ven mis amilíneas, se ve bien horrible usted. Saludos, dice, buenas noches. Saludos, primito, ¿cómo estás por ahí? ¿Cómo va esos moles y arroz? Te vi, te vi. Estabas vendiendo, vendiendo o estabas cocinando moles. Bueno, este pelo ya tiene en la línea, ustedes, ahí está. Ya estoy. Aquí estoy usando uno de mis regalos que me mandó. Mi querida, ya saben quién es. Bueno, ella me dijo que no dijera su nombre. Aquí lo estoy luciendo. ¿Qué más? Celso Baltazar. Hola. ¿Qué creen? Les voy a contar algo interesante. Me llegó otro regalito de alguien. Lo abrí hace rato, no sé cuántos ya me vieron en YouTube. Estaba en vivo en YouTube, estaba cocinando. Y lo abrí allá. Aquí les voy a mostrar qué me mandaron. Cada detalle que me llega es muy lindo. No importa. No es el precio, es el... ¿Cómo es? Ay, ¿cómo digo esto? Es la intención, ¿no? Que tienen para darme algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues mire, me regalaron esta blusita preciosa. Me encanta este color. Me la voy a poner un día de esto. Está hermoso. Muchísimas gracias. Ahorita voy a ver el nombre de la que me lo mandó porque a mí se me olvida. Soy muy olvidadiza. Querida Edsel Miranda, ¿cómo está mamita desde Guatemala? Mucho gusto por ahí, mamita. Preciosa, hermosa. Me regalaron un vestido. Un vestido. A ver, ¿cuándo me los voy a poner ustedes? Ya van a ver. Hay algo que me encantó. Me súper encantó de este regalito. Y ven esto. Esto es una chulada. Es hecho a mano. Miren ustedes. Qué lindo. Mira, mamita. La que me lo mandaste. Ahorita voy a ver tu carta. Tú deberías de hacer estos y venderlos. Bueno, yo como siempre pienso en vender. No sé. Están hermosas. Huele rico esto. Miren. Esto es hecho a mano, mi gente. O sea, esto es puro talento. 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 Hispano. Miren. Qué guau. La verdad es que los hacen muy bonitos ustedes. Mira. Es como un vestidito. Miren. Pero yo creo que es un adornito, ¿verdad, mamita? ¿A dónde lo voy a colgar? Guau. Está hermoso, ¿verdad, ustedes? Qué linda. De verdad. Les voy a leer la carta que me mandó. Una carta tan bonita. Juana, hola. Olivia, hola. Etelvina. Etelvina. Hola. Dilo. Hoy no les pude subir la foto ni el video del funeral. Todavía no sé si me lo van a mandar. Por ahí alguien grabó. Yo no pude grabar porque andaba corriendo. Pero estamos pendientes. A ver si me la mandan, pues se la subo. Si no, no. Vamos a ver qué dice mi querida. Aquí este. Dayanely Gómez. Ella se llama Dayanely Gómez. Dice. Mi amiga Vero, desde que descubrí. Aquí está la carta. Escrita a mano. Sus letras están bien bonitas. Mi amiga Vero, desde que descubrí tus videos en Facebook, me han sido de mucha bendición. Dice. Ya que por tu optimismo y positivismo nos ha servido para hacer algunos cambios en nuestras vidas para bien. Dios te dio esa bendición y tú lo has esparcido para todos aquellos que en algún momento de sus vidas hemos estado en situaciones en nuestro carácter difícil. Y gracias a estas bendiciones de verte y oírte de alguna u otra manera nos ayudó a resolver algunos problemas. Muchas gracias mi amiga. Qué linda. Dice. Con todo mi cariño te hago llegar estos pequeños presentes de los cuales tienen un grandioso valor y sentimental. Dice. De quien te aprecia y te quiere, tu amiga Doranely Gómez. Qué linda mamita. Muchísimas gracias. De veras. Estuve chateando con ella hace rato. Me preguntó, oye, este, te llegó mi regalo. Y yo dije, ¿quién eres? Como ya me han llegado varios videos, varios regalos. Yo no sé de quién es. Pero qué linda. Ella de verdad son detalles tan hermosos. Muchísimas gracias. Aprendamos siempre a dar algo a alguien. Hoy me pasó algo increíble. Les voy a contar. Aquí tengo muchísima gente en vivo. Las cosas nos pasan en la vida siempre por algo. Siempre para algo, ¿no? No voy a ser específico, pero ustedes saben que yo vendo los viernes, ¿verdad, mi gente? Y hay alguien que yo sé que necesita. Yo le dije, mira, vende en mi lugar. Y pues, al yo decirle a alguien que vende en mi lugar, pues estamos hablando de que yo no voy a ganar nada, me explico. Pero increíblemente pasó esto y alguien me mandó, no sé si fue Antier o Antantier. Me dijo, mira, necesito 165 tamales. Y me hablaron unos cuantos más. El chiste es que hoy hice 260 tamales. Y yo normalmente los viernes hago 100. Entonces, si yo no cedo mi lugar a la otra persona que también haga dinero, ¿verdad? Quizás no reciba esa bendición. Y yo veo cómo es que de alguna manera Dios trabaja que no entendemos. O sea, nosotros bendecimos a unos y Dios nos bendice a través de otros. No sé, no es un truco de magia, pero simplemente lo que sembramos cosechamos. Así de sencillo, mi gente. Y espero que ustedes ya hayan ido a pedir perdón o ya hayan perdonado. ¿Se acuerdan del otro video que hicimos Antier? Y así es todo esto. O sea, damos, recibimos. Quizás tú das dinero o vas a recibir otra cosa que no sea dinero. No sé. Yo de verdad, yo regalo mi tiempo aquí con ustedes. No es nada más como que, ok, me siento y prendo mi cámara. Hay muchas cosas que hacer. Prendo mi cámara y me pongo aquí en vivo con ustedes. Y de verdad estoy sorprendida de cómo de alguna manera se... Pues Dios nos ha... Pues no sé, no sé qué les habla Dios a ustedes a través de mi vida. Pero recibir todos estos regalos para mí es... ¡Wow! Muchísimas gracias. Y de aquí hay otro. Obviamente esto es para el tiempo de frío. Ahorita está caliente. Entonces algo así. Muy fashion yo, ¿no? ¿Cómo les quedó el ojo? Quedó lindo, ¿verdad, mi gente? Está hermoso. Para el tiempo de frío porque ahorita está caliente. Entonces no podré usarlo. Pero lo voy a guardar. Son regalos lindos, la verdad que sí. Esto quiere decir que me voy a bañar dos veces al día. Me mandaron muchas toallas. ¡Wow! Viene tan bonito, tan empaquetado que no me dan ganas de desatarlo. A ver, uno, dos. Me mandaron dos toallas grandes, una pequeña y dos chiquititas. ¡Ah! Mejor lo desato, hombre. Para luego es tarde. Así si me muero mañana ya desaté mi regalo. Aunque sea, ¿no? ¡Qué regalitos tan bellos! Me dice, ¡ay, no es gran cosa! No, pero para mí sí es gran cosa. Porque yo no la conozco. Y me irá regalos, pues imagínense ustedes. Ahí está. Hasta macho con mi esto. Así lo voy a sacar cuando tenga frío. ¡Ay, qué rico mi toalla! A bañar se ha dicho, mi gente. A bañar. No hay excusa. Hay toallas. Alguien que me mande el jabón. Alguien que me mande el jabón. Alguien me dijo, ¿qué marca de café tomas? Te voy a mandar un café. Porque aquí ya me andan mandando todo. Aquí todo es bienvenido. Bueno, pues aquí hay dos toallas grandes, dos pequeñas y dos chiquititas. Aquí hay otro vestido. ¿Cómo la ven? Un vestido. Me encantó la orilla aquí. Está como que tiene flores. No digas eso. Dice, ¿qué es lo que no digo? Y no sé qué dije. Aquí digo muchísimas cosas. Quisiera hablar contigo sobre el perdón. Dijo, ok. Mándeme un texto en privado, por favor. Claro que sí, con mucho gusto hablo contigo. Carmen Cáceres, amiga. Yo contarlo, eres grande. No cualquier cosa acepta. ¿Qué dijo? Amiga, yo con contarlo, eres grande. Si no, cualquiera acepta sus errores. Pues sí, hay gente que no. Que no acepta sus errores. Pero aquí hay un vestido. Hasta pecho ya trae este vestido a ustedes. Está hermoso. Un día de estos lo voy a usar para que vean que uso sus regalos. Este que yo traigo puesto es un regalo de alguien muy querida por ahí. Me dijo, no digas mi nombre. Bueno, mamita, aquí te guardo en secreto. Aquí hay otra blusa. ¡Blusa! Miren ustedes. De cuello alto. Y tan hermoso, ¿verdad? O sea, sacan su tiempo de ir a la tienda a buscarlo para regalar algo y es lindo. Es lindo recibir algo de alguien, pero también es lindo dar, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta decir todo lo que hago, pero por ahí doy algunas cosas que no espero que esa persona me dé. Pero de verdad, Dios de alguna manera me da a través de ustedes. Ya estoy entendiendo, o sea, estoy aquí con un propósito. No estoy aquí para perder tiempo. Estoy aquí para decir algo. Y recibir de parte de ustedes, ¡guau! Es lindo. Aquí hay algo más. No sé qué es. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué linda! Lili Torres dice que apenas me encontró y le encantan mis videos. ¡Ay, mira! ¡Me mandó aretes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me cayó! ¡Ay, esto está hermoso! ¡Miren! Me voy a poner... Este es un anillo. Gracias, mamita preciosa, hermosa. Mira, ¡guau! 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 Esto sí es un guau. ¡Qué lindo! Ya casi mi voz está medio mejorando. Porque estaba yo así ronquita, ronquita. No estaba ni enferma, no sé ni qué me pasa. O sea, mi gente bonita, por favor, aprendamos a bendecir. Yo conozco a alguien que antes era muy coda, codísima. Yo sé que ella va a mirar este video porque ella no pierde ninguno de mis videos. Este, ella era muy coda. Pero un día Dios le tocó el corazón y me regaló un iPad. ¿Qué les parece? Y se me hizo... Les voy a contar bien, bien ese detalle otro día. Ella dice un día, oye, quiero que vamos al mall. Te voy a llevar al mall. Yo dije, me va a regalar un zapato. Y me llevó en el Apo. Y estaban ahí los iPads. Me dice, oye, aquí está el iPad, se los voy a mostrar. Lo que pasa es que se me quebró. Aquí está. Es un Apo, pues. Ella me dice, te voy a llevar allá. Entonces me dice, ok. Llegamos y me dijo, ¿cuál quieres? Y yo, ¿qué? Dice, te voy a comprar un iPad. Y yo, ¿un iPad? Sí, dice. Y luego le dije, oye, ¿y por qué me compras mi iPad? Dice, porque siempre que te pedía write-in, cuando yo no tenía, siempre me daba write-in. Y eso, pues, me tocó. Porque era verdad, cuando llegó aquí en Georgia, pues no conocía a nadie, no tenía carro, no tenía nada. Y yo, pues, estaba embarazada. Yo apenas andaba y luego me decía, dame un write-in, llévame a aplicar. Llévame al doctor, llévame aquí, llévame allá. Y yo, ok, ok, ok. Y, pues, cuando no tenía allá trabajo, pues yo no le cobraba nada, ¿verdad? Por la gasolina. Ustedes saben que al carro uno le echa gasolina, no le echa agua. Pero cuando me llegó allá, me regaló mi iPad y me dijo, gracias por todas las veces que me diste write-in. Por siempre llenas mis aplicaciones. Porque ella no sabe, no sabe, este, cómo se llama llenar una aplicación en inglés. Bueno, yo tampoco hablo inglés, pero yo leo un poquito. Pues donde dice como que number, no sé, city, 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 donde vives, address, cosas así, cositas así muy básicas. Y yo le llenaba las aplicaciones. O sea, me dijo, gracias, dice, por todo y te voy a regalar tu iPad. Y me regaló mi iPad. Y yo me quedé, wow, o sea, no podía creerlo, pero he visto eso. Si alguien me pide un favor, pues si puedo, se los hago porque, pues, por ahí Dios me, Dios me bendice. Una señora me dijo, aquí, Vero, mi esposo me dijo, una seguidora, mi esposo me dijo que qué me pasa, que por qué ando regalando todo. Y dije, miren, estas aretes me quedaron bien bonitas. Y le digo yo, ¿por qué? Es que como tú dices que hay que regalar para recibir más, dice. Y le digo yo, qué barbaridad, que andaba regalando sus cosas por mi culpa. Y este, y no, tampoco es que regales esperando que recibir, sino tú regala, pues, así de corazón. Y Dios ve la intención de tu corazón y te va a llegar más. Aquí ya veo la persona que me regaló mi iPad. Ya la veo, la veo. Otro día voy a hablar bien quién es ella. Miren, pues, esos aretes me quedaron lindos. ¿Qué les parece mi regalo? Quedó bien bonito con esta mi blusa. Gracias, mamita. Daraneli, ¿cómo es que te llamas? Tu nombre es media complicada, mi amor. Es muy complicado. Deja, busco la carta para... Para yo, este, acordarme bien de tu nombre. ¿Dónde dejé la carta? De la emoción aquí. Estoy tan emocionada. No sé dónde dejé la carta. Ahorita la voy a encontrar. Vamos a ver. ¿Dónde dejé la carta? Aquí está la carta, aquí está la carta. Hola, Berito. Dice Jadie. Hola, mamita. Raquel. Raquel. Hola, hermosa. Dice, hola. Se llama Daraneli Gómez. Esta caja vino de Oklahoma, mi gente. Hasta Oklahoma. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Seamos generosos siempre que podamos, mi gente. En una ocasión les voy a contar algo que me pasó. Muy lindo, muy lindo, de verdad. Llegó alguien y me dijo, mira, Vero, no tengo mucha comida. Yo, pues en esa época tampoco tenía mucha comida. Le dije, mira, aquí tengo frijoles, toda la mitad y me quedo con la mitad. Aquí tengo arroz, aquí tengo azúcar. Nos vamos a ir Michi, Michi. Y dice, ok, pero qué pena. Dice, pues que te voy a quitar la mitad. No, no me lo estás quitando. Luego, nace de mi corazón. Pues tú lo necesitas también. Dios, mira, Daraneli. Y se lo di. A mí no me gustaban a logrearme ni nada de ese asunto, pero me sentí muy bien poder darle a esta persona. Te estoy hablando de hace como nueve años. Sí, es mucho tiempo. Y ahora, pues ya no compro de esos azúcar pequeños. Porque antes yo compraba el chiquito. Ahora, como ustedes saben que vendo y todo eso, pues siempre compro por mayoreo. Cada vez que voy al Sam's, ¿verdad? Porque ahí venden, pues, el arroz, el todo en grande. Y yo veo todo eso y digo, guau, qué bendición. De verdad, eso es una verdadera bendición de Dios. Y ustedes que estuvieron en vivo conmigo en YouTube, hace rato se dieron cuenta de la bendita olla. Sacaba masa y sacaba y sacaba. Y esa bendita masa no se me acababa. Yo dije, qué bendición. De verdad, es que las cosas de alguna manera sobreabundan. Salen y salen y salen. Y es increíble. O sea, definitivamente, cuando damos sin esperar, sin nada de esas cosas. Simplemente damos, damos, porque la gente necesita. Y Dios da. Dios sigue dando, sigue dando. Y yo sigo dando, sigo dando. Porque ya sé que eso es como que la clave, ¿no? Tú das, tú recibes. Y las personas que dan como otras cosas negativas, también eso es lo que van a recibir. Así que no maldiga, no odie, no haga esas cosas. Porque si usted envidia, también va a recibir envidia. Si usted recibe, si usted da, no sé, cosas malas, mejor ni los enumero, porque son muchas. También eso es lo que va a recibir. Así que, mi gente, hagamos cosas buenas. Hagamos cosas buenas, mi gente. Voy a saludar a alguien por aquí. Hola, paisanita. Dice Steven. Raquel. Ay, dice que Dios me bendiga mucho. Gracias, igualmente. Se te quiere frisar. Dice Jackie. ¿Cómo que se me quiere frisar? No, no, no. Me diga eso. Mari, José. Como muy cierto, Berito. Dijo, gracias, gracias. Kermelito Alonso. Hola, muchas gracias. Ayer, mi querido Kermelito, me reportó alguien aquí que me andaba insultando. Pero ya, por favor, si me mandan jabón, mándeme jabón de aceite. A que se me resuale. Dice que me veo linda. Dice Berna Miranda. Mi querida Etzel dice, te cuento, Vero, que ayer hice uno de mis paches. Es que rico, mamita. Los paches están bien ricos. A ver, ¿qué dijo? Alguien me dijo algo aquí. Maggie Estrada, Berito, te mandé un mensaje por Messenger. Por favor, a ver, ¿qué me habrás mandado por Messenger? Vamos a ver por Messenger. Mamita, ¿me mandaste algo? No tengo nada aquí en Messenger, mi amor. Estoy mirando ahora mismo, no tengo nada. ¿Dónde me lo habrás mandado? En mi página, creo que me lo mandaste. Mándamelo por Messenger. Si no sé, me querías mandar algo, pues estoy en Messenger, mi amor. Ok, en Messenger. Lucio. ¿Lucio? Pues, hola. Josías, Berta, Acum. Hola, mi gente bonita, preciosa. Magali dice, desde Guatemala me está mirando. Guau, qué barbaridad. Saludos de... Saludos de Nesionas. Benito Castro dice que está viendo el video, pero no comentó. Bueno, no importa. Si te quiere, mamita, dice Raquelina Chapinero. Benita, gracias igual. Yo también los quiero mucho. Por eso saco mi tiempo para estar aquí con ustedes. Miren mi quemadura de ayer, mi gente. Ay, es que esto de la cocina... Una vez me cayó aceite aquí. Me cayó aceite. Pero ya se me quitó. Vieran que yo no le pongo tanta atención a eso, pero se me quitó. Estos aretes me encantaron. Una chulada. Guau, combina con mi blusa. Humberto. Hola, amiga. Me gustan tus palabras, lo que hablas. Dice, gracias. Dolores. Dice que me está mirando. ¿Desde dónde, mamita? Desde... ¿Qué dijo? Te mandé un mensaje hace como... Hace como... ¿Qué hace? Hace ratito me mandaste un mensaje, mamita. Bueno, ahorita voy a ver los mensajes. Peluche. Dice que también está mirando el video. Yo también le mandé un mensaje por mes. Hace como una semana y hasta el sol de hoy no le ha contestado. Ay, es que yo ya les dije a ustedes, hombre. Es que ustedes creen que yo nada más no les contesto. Miren, les voy a mostrar para que me crean. No es por ser mala onda. Es que son muchos mensajes. Estos mensajes me acaban de entrar. Ahí está. A ver. Por la luz creo que no se va a ver. Ahí están. Son muchísimos mensajes, mi gente. Si me cojo... Necesito pagarle a alguien para que lea los mensajes. Pero yo los quiero leer por ustedes. Es como que voy a poner a alguien aquí, ¿no? Pues no, Ancina, ¿no? Ancina, ¿no? Hola, vero. Yo estoy viendo de la boca del monte Guatemala. Ay, ¿dónde queda eso? Usted nunca había oído eso. Dice que me pongas... Ayer me di una risa con ustedes con lo de esto. Dice, ponte clara de huevos. Ponte mostaza. Ponte jitomates. ¿Qué más me dijeron? Ponte sábila. ¿Qué más me dijeron que me pusieran? Me dijeron de todo, pero yo soy necia y cabezona. No me puse nada. No me puse nada. Es que yo me quemo cada rato. Eso es parte de mi vida. Parte de la cocina cada rato me ando quemando. Lo único que cuido es mi carita, ¿verdad? Pero si se me cae en la cara, ¿qué voy a hacer? Así es. Todas las que cocinamos o que vendemos comida, siempre nos va a pasar esas cosas. Este... Avi López. Hola, es primera vez. Dice, me encantó. Después de verte siempre, eres una persona increíble. ¿Quién fue, mamita? Avi López. Dice que es primera vez que me ve en vivo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Maggie Hadrón desde Guatemala. ¿Qué es? Gulanza. Gulanza Zacapa. ¡Wow! Reina desde Mexicali. Me está mirando. David Martínez. Dice, me está mirando en San Mateo. ¡Histatán! ¡Hola, hola! Alba Medina. Dice que me admira. Nika Luna. Saludos desde Nueva York. Dice, Teresa. Hola, Vero. Desde Cincinnati. ¿Cómo es? Cincinnati, Ohio. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Hola, hola! ¿Qué dijo aquí? Para la quemada mantequilla, dice. Yo pensé que dijo maquillaje. Cerca de donde vivo, mi querida Vero. Aquí queda boca de monte. ¡Oh! Yo nunca había oído eso, querida Itzel. Amnapolis, Maryland. Me está mirando Itzel. Anabel Consuelo desde Maryland. Lucas Pablo solo está mirando. No dijo nada. Paulino. Candelaria. Así es. Dijo, así es que. No sé ni qué dije, mamita. Mercedes Ortega desde California. Jessy Tajiboy desde Chihuahua. No, Chihuahua. Carla dice desde San Jalel. Oficio Berit. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. Columbus, Ohio. Me está mirando. Ay, se me fue rápido. ¿Qué dijo? ¿Qué haga? ¿Alguien dijo algo aquí? No lo entendí. ¿Qué haga muchos videos para los aretes? Les voy a mostrar unos aretes que me llegaron. Que ustedes van a quedar. ¡Wow! ¿Lo quieren ver? Tenme un segundito. O sea. Esto es un ¡Wow! Una charola. Claro, estos los voy a vender. Pero no ahorita. Estos van a ir con los trajes típicos. Estos los voy a mandar con los trajes típicos. Los trajes típicos mañana los voy a ir a recoger. Ya están listos. La señora me dijo que ya están. O sea. Estos son unas chuladas. Unas chuladas. De mi queridita. Mi querida preciosa, hermosa. Que me los mandó desde... ¡Uh! Y no lo van a creer. Ella fue a buscarlo en el Día de las Madres. Allá andaba buscando los benditos aretes. Todo por Verito. ¡Ay! No, no, no. Yo me siento tan... Amada por esta mujer. Que hace todo por mí. Me manda unas fotos y me dice. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres? Pues creo que me llegaron 100 pares de aretes, mi gente. De todos los colores. Un chongo, dijo, para que luzcas los aretes. Ah, bueno, un chongo. Ah, pues un chongo. Soy buena onda. Va a ser un chongo. ¡Un chongo! Oh, se asustaron. Dijeron, ¿te cortaste ese pelo? No, no. Ay, ¿cómo me voy a cortar mi pelo? Amo mi pelo. Amo mi pelo. No me lo cortaría por nada. Dice que quieren un traje. Yo no soy buena haciéndome chongos. Ay, sí, con el chongo queda bien bonito estos aretes. Ay, qué linda, mi querida. Sinolvia Martínez dice. Todas te queremos ver y todo. Gracias. Y me llegaron otras chuladas que me mandó mi querida, que es anónima. Miren ustedes estos. Se ven hermosos, ¿verdad que sí? Sí, hombre, estos los voy a vender con los trajes típicos. Ahorita todavía no. Ahorita estamos pendientes. Yo creo que, no sé, si voy a subir el video mañana. O, pues los voy a recoger mañana. Miren ustedes. Miren nada más. Qué chulas. Se ven, ¿verdad? Sí te regalas. Que los vendes. No. Los que ella me regaló son otros. Estos no me los regaló. Estos se los pagué. Los que me regaló son los que les mostré la vez pasada. ¿Se acuerdan? Que una bolsa sacaba y sacaba. Pero como me gustaron tanto y les dije, mira, consígame unos porque yo voy a andar vendiendo trajes típicos. Le dije, yo necesito los aretes para los trajes típicos. Y ella me los consiguió. Miren, pues. Mamita, la que me mandaste es estos aretes. Esta es la que te dije que me había gustado mucho. Este, estos van a ser, sí, pues se los pagué. Pero a lo que voy es que me hizo ella el favor de ir a buscarlo. O sea, tan linda. Ella sacó su tiempo. Para andar ahí, corre, corre. ¿Quién va a hacer eso por mí, mi gente? Nadie hace esas cosas. Pero pues. Yo sé que ella me quiere mucho. Yo también la quiero mucho desde aquí. Yo quiero una amiguita. Dice, pues mándeme su dirección. Y le mando. Esta me encantó a mí porque está como extravagante. Con esa sublora. Se ve linda, ¿verdad? Tantos aretes. Pero para qué si solo tú tienes dos orejas. No, es verdad. Tienes razón. No, pero pues pasar con diferentes trajes, diferentes colores. Para estar ahí con vine y con vine. Ustedes, hombre. Ustedes saben que uno de mujer le encanta este. Bueno, a mí pues yo me apapacho con tantas cosas aquí ustedes. Pero bueno. La que le gusta, pues dele. Si no le gusta, pues no le dé, hombre. No pasa nada. Porque algunos juzgan aquí. Ay, ¿por qué usas esos aretes? Bueno, pues las compro yo. Y mi marido no me dice nada. Así que mientras mi esposo me deje usar los aretes, yo los voy a usar. Por fin vea. Dice, te veo. Ay, gracias. Dice que Luna Vicente quiere uno de estos. Pues si los quiere. Este no. Este fue mi regalo. Este sí no lo vendo. Porque es mi regalo. Pero estos que les mostré, estos sí los voy a vender. Además los voy a modelar, hombre. Para que vean cómo se ve. Este, lo que sí. Lo que me regalan sí no los vendo. ¿Cómo creen que los voy a vender, hombre? Esos tienen mucho valor para mí. No los vendo. Solamente vendo, pues, lo que compro, ¿verdad? Hola, Vero. Buenas noches, querida, hermosa. Por fin veo tu video en vivo. Dice, ¿quién me dijo eso? Que la, que la Verónica. Que la Verónica. Wow. ¿Cómo va este usted? Y se ve raro ahí. Vamos a ver cómo va. Porque ni yo sé cómo va. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos. Hombres, varones, guapos, hermosos. Cómprele arete a su mujer. No ande viendo otra mujer allá que anda bien arreglada. Porque de plano su marido le da dinero. Y usted no le da dinero a su mujer. ¿Cómo cree que va a andar guapa, ah? A mí, mi esposo me da dinero. Yo trabajo. Yo gano dinero. Pero mi esposo me da dinero también. Me dice, amor, ve a comprar lo que tú quieras. Y eso es lindo, ¿verdad? Para nosotros las mujeres. Ay, Dios. Es lindo. ¿A quién mujer no se va a poner feliz? Ya que su esposo le dé dinero. Para que vaya a comprar. Así no sea mucho, hombre. Empezando de 20. Después te da 40. Si tiene más, pues dele 100. Si tiene más, dele 200. Es que de verdad las cosas nos ayudan. Una buena ropa. Unos buenos zapatos. Ayudan. La verdad, sí ayudan. Es que no es mentira. Ayuda. Y si no se compra nada, pues también. Si no tiene y no se compra, pues no se me deagüite. Yo en una época estuve con un color de falda todo el año. Usaba una falda negra todo el bendito año. Así en todas las fotos salía falda negra. Pues no tenía. ¿Qué voy a hacer? Pero pues hay tiempo para todo. Tiempo de tener, tiempo de no tener, tiempo de crisis, tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de morir, tiempo de nacer. La cosa es disfrutar cada uno de esas etapas, ¿verdad que sí? Y ser feliz, agradecer a Dios por lo que se tiene y por lo que no se tiene. Bueno, trabaje para tenerlo. Porque algunos están esperando de brazos cruzados para que llegue. No, no mi gente, no llega. Por más de que hago así, no llega, no llega. Va a llegar cuando trabajemos duro, ¿ok? Este, ¿en qué más? Muchas por aquí ya emprendieron, dijeron, mi marido no me da dinero. Bueno, mamita, haga pasteles, haga chocoplanes, haga decoración. Por ejemplo, esto que me mandó esta querida preciosa, Dara Nelly, es bien bonito. Esto, imagínese usted, si hace un montón y los vende, ahí va a ser dinero. Es como ser un poquito más, pensar más, ¿verdad? Como decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿En qué soy buena? ¿En qué soy buena? Así, usted va a emprender, va a hacer su pequeño negocio, hombre. Muy buena explicación, disfrutar de todo. Sí, les digo, hagan, mis amores. Es bueno depender del esposo, ¿verdad? Pero, imagínese un día que les haga falta el esposo y usted no sepa hacer nada. ¿Qué va a hacer? Sufren mucho. Yo he visto muchas mujeres que sufren mucho cuando sus esposos hacen falta. Por cualquier situación que pasen, ¿verdad? Hasta manejar no saben muchas mujeres porque dicen, ¡ay, me da miedo! ¡Ay, todos tenemos miedo! Yo también tenía miedo. Yo le arruiné el primer carro de mi esposo. Pero el miedo no nos ayuda. Yo dije, manejo porque manejo. Así con todo el riesgo. Ahí vamos, mi gente. Ahí vamos a vender. Ahí vamos a andar porque es importante aprender ciertas cosas. Por cualquier emergencia, usted no le va a llamar al taxista. No le va a decir, ¡ay, me estoy muriendo! Voy a esperar al taxi. De aquí que llega el taxi ya te moriste. Así que aprendan, aprendan a hacer muchas cosas en la vida. Yo aprendí a coser, a tejer, a cocinar. No sé mucho, pero ahí voy. Sigo aprendiendo a cantar también. Ahí voy, más o menos, más o menos. Entonces, hágale, hágale. Porque muchas se frustran. Yo lo intenté y no me salió. Bueno, les cuento. Les voy a contar qué hice una vez. Cuando estaba haciendo mis tamales. Estaba yo echándole, echándole, según yo, sal, ¿verdad? Y lo probaba y nada. Yo dije, ¡ay, qué leche! Y era como más dulce. Y dije, cuando probé la sal, pues era azúcar. Me confundí. Como yo tengo mi sal y mi azúcar en unos contenedores grandes. Y yo lo rellené donde va mi sal con azúcar. O sea, ¿verdad? Y yo dije, ¡qué barbaridad! Yo no voy a tirar este pollo. Yo dije, yo ya es mucho pollo. Mucho trabajo hacer el recado. No van a creer qué hice. ¿Saben qué hice? Pues agarré sal y le eché sal. Haga de cuenta que ese pollo quedó como mole. Como mole. Lo probé. Dije, no está mal. Dije, lo voy a cocinar así. Y lo cociné así y lo probé antes de venderlo. Me quedó bien rico. Dije, accidentalmente me quedó como mole. Quedó rico. Dije, pues lo voy a vender. A mis clientes les encantó. Yo dije, mire, ¿qué tal me frustro? ¿Qué tal? Digo, ay, no, ya lo voy a tirar. La regué, la regué. No, pues siempre hay una solución. Hay que ingeniarla, ¿no? Y pues me fue bien. Y yo no sé cómo se hace el mole, pero le sentí un sabor a mole. Me han pasado muchas cosas, pero lo hago. Lo hago una y otra vez. Y otra vez hasta que funcione. Tiene que funcionar. Si no funciona, si hago otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme algo por aquí antes de irme esta noche porque hoy estoy muy cansada. De veras que sí, hice muchos tamales. Pero yo dije, me voy a conectar en vivo un rato con mi gente bonita. Ok, Suri me está preguntando si yo soy de San Mateo. Sí, yo soy de San Mateo. Y yo soy de San Mateo, y yo soy de San Mateo. 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 Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No digas. A ver, ¿qué dijo? Dice que no diga eso del manejo porque es una de esas que son nerviosas. Este, yo no sé, hombre. Quítese nervios en el nombre de Jesús. Diga nervios, sal fuera de mi espíritu de nervios, fuera en el nombre de Jesús. Es que no es bueno. A menos que, no sé, sea una situación terrible que no pueda. Pues bueno, se entiende, ¿verdad? Dice Mari que gracias por hacer los videos que le encantan. Dice, ok, mamita. Ana Gómez dice, yo quiero un traje. ¿Cómo me comunico contigo? Por, aquí en Messenger, mamita, mándenme por Messenger. Ahí estamos hablando. Hola, hermana. Ahí está conectada mi hermana, Catalina Gómez. Está aquí, no le, no le. Ahí está mi hermana conectada mirando mi video. Mi hermana no se pierde mis videos. Y ella me visita, como, no sé, dos veces a la semana. Y dice, oye, te veo casi diario y tus videos no me los pierdo. Dice, yo me imagino que así está la gente contigo. Dice, yo no me aburro de ti. Dice, pues mi hermana tan linda, me apoya mucho, comparte mis videos. Qué linda, qué linda. Pero tu café, mi café, no estoy en la cocina. Este, pues, ya me eché un café hace rato. Y mucho café, pues, quiero durar un poquito más. Pero, aunque sea un agua, un agua, chócales, chócales. Dice que me veo hermosa, esmeralda, dice que me veo hermosa con mis aretes y que todo me queda. Es que, ya les dije, los accesorios ayudan muchísimo. Y la actitud, la actitud sobre todo. O sea, tener una actitud bien. O sea, brilla, todo brilla, mi gente. Hasta el agua me sabe bien rico. Los que no toman agua, los invito a que tomen agua. Que es muy saludable. Menos panza, más agua, ¿ok? Mira, mi querida Etzel, dice que también tiene sus hermanas que trabajan también. Aquí está conectado un amigo del alma. Mi querido Mando. Mando, gracias por estar aquí. Dice, vamos a ver qué dijo mi querido Mando. Hola, veros. Si me acuerdo tus primeros tamales. Armando, tú fuiste el primero que probó mis primeros tamales. Y sí, cabal. Gracias por recordarme ese lindo recuerdo, Armando. En aquella casa en Tenesí, ¿no? Ahí hice mis primeros tamales. Y sí, o sea, ni siquiera licué el arroz loche entero. O sea, yo no sabía ni papas. Gracias, Mando, por recordarme eso. Me hiciste la noche. Sí, de verdad, mis primeros clientes que comieron, sufrieron. Pero siempre me apoyaron. Hola, preciosa. La veo, la veo. Hola. Ahora, este, pero, pero, vaya, ahí vamos con lo mismo. Hay que ser persistente. Una, otra vez. Hay que darle otra vez. Hay que darle otra vez. Dios ve nuestro esfuerzo. Y no solo es como que darle y darle y darle sin la ayuda de Dios. Ustedes ya saben qué hago. Empiezo a cocinar. Yo siempre digo, en el nombre de Jesús empiezo. Señor, que mi comida no le haga mal a nadie. Que mi comida caiga bien. Señor, bendice la obra de mis manos. Prospera la obra de mis manos, Señor. Porque así dice la Biblia. Que nosotros somos bienaventurados. Somos dichosos. Somos hijos de Dios. Imagínense, usted no es hijo de cualquiera. Te es hijo, hija de Dios, ¿verdad? Entonces, estas manos tienen que estar bendecidas. Y yo siempre digo, todo lo que toque mis manos, sea bendecido. Hay gente que dirá, ay, qué ridícula esta. Pero bueno, a mí sí me funciona. Me funciona. Pongo las manos sobre mis frijoles, Señor. Que abunden. ¿Se acuerdan del otro video que hice? De los benditos frijoles que hice. Salía frijoles y tres veces comimos ese frijol. Y haga de cuenta que no terminó. O sea, casi toda la semana. O sea, imagínese usted. Así que haga lo mismo. Empieza a poner manos ahí. Ponga mano. Diga, Señor. Prósperalo. Sánalo. Cúralo. Levántalo. Dale fuerza a mi negocio. O sea, el poder está aquí en lo que decimos. El poder. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Así es, dice Mari. O sea, que está de acuerdo conmigo. Desde Nueva York me está mirando Jairo Chilel. Canta. Dice, que cante. Que cante. Que cante. Que cante. Cuando no tengo el piano aquí no me inspiro. El piano me inspira. ¿Qué más? Mario Rodríguez está mirando el video. Pero. Tiene que cante. Espéreme. Buenísimo. Mamita, por favor. Por un accidente te borré en mi WhatsApp. Mándame un mensaje por WhatsApp. O sea, qué alegría me da saber eso. Eso es una gran noticia para mí que por fin ya eres libre de ese abusivo, mamita. Guau. Por favor, necesito hablar contigo. Gracias por haber tomado esa decisión de denunciar a ese hombre que no merece llamarse hombre. ¿Ok? De verdad, yo me alegro mucho que lo hayas denunciado. De verdad que sí. Muchísimas felicidades, mamita. Sigue adelante. Tú no estás sola. Dios está contigo. Así como me quebrantó tu mensaje que me mandaste cuando estabas llorando y me clamabas, por favor, Vero. Y yo, mira, tú rompiste mi corazón, mamita. Y desde ese día no te he olvidado. Y me da gusto ver tu mensaje aquí que ya denunciaste a ese hombre. A ese poco hombre que te maltrataba. Muchas felicidades. Y yo sé que muchas mujeres pasan lo mismo, lo que tú has pasado. Y tienen miedo, como el miedo que tú tenías de denunciar eso. Nunca, nunca, nunca se deje que un hombre las abuse. Jamás. Yo, yo siempre lo he dicho. Yo no sé qué haría yo si mi esposo me pondría una mano encima. Mi esposo jamás me ha pegado. Aquí, con mucho orgullo, les digo, y con la frente muy en alta, mi esposo nunca me ha puesto una mano encima. Y yo digo, yo no me imagino a las mujeres que viven esas traumas. Eso ha de ser muy duro. Pero, pero, no se quede de brazos cruzados. No tenga miedo, porque eso no es el fin. Aquí ayudan mucho a las mujeres que sufren violencia doméstica. Y tu caso, mamita, fue muy grave. Todo lo que tú pasaste fue muy grave. Ya que tú me des la luz verde, yo voy a contar tu historia aquí. Porque lo que pasó contigo fue más de lo que algunas mujeres han pasado. O sea, tú sufriste de muchas maneras. En la mano de ese sinvergüenza. Mejor no sigo. Porque, ay, me voy a enojar aquí. Pero, guau, guau. Qué notición. Ya me hiciste la noche, mamita. Gracias por dejarme saber eso. Estoy muy feliz. Porque, no lo vas a creer, pero yo, estabas en mi mente. Yo te borré aquí en mi WhatsApp de un accidente. Porque me llegan muchos y los voy borrando. Porque se llena la memoria de mi teléfono. Y yo estaba pendiente. Dije, ¿qué habrá pasado con ella? ¿Será que lo denunció? ¿Será que no lo denunció? Guau, me encanta saber que lo hiciste. Bueno, mi gente bonita. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí conmigo. Cuídense mucho. Me voy porque mañana. Guau, aquí me está diciendo alguien más que pide ayuda para una mujer que sufre, dice, y no quiere denunciar. Eso es el problema, mamita. Si ellas no quieren denunciar, nadie va a hacer nada. O sea, uno no puede meterse tampoco porque uno se puede meter en problemas. Por ejemplo, esta mujer que me llamó, ella me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, denúncialo. O sea, antes de que te mate, le digo, si ya hizo esto, esto y esto y esto, le digo, a la que sigue vas a ser tú, le digo, si no, toma la decisión. Y me alegra mucho que ella lo haya denunciado. Así que ese hombre va a estar en la cárcel por el resto de sus días. Es feo, pero la gente se lo busca, ellos se lo buscan, o sea, se lo buscan. Es lo que hizo con ella, es muy grave, muy grave. Que no me vaya, dice Lupita Velasco. Querida Lupita Velasco, hola. Tú me mandaste una de las que me mandó mensaje la vez pasada que me extrañaba mis videos. Dice, te extraño, conéctate, no nos hagas sufrir. Te pido que ores por mi abuelita, por favor, dice Luzmi Rosmeri. Mándame el nombre de su abuelita en mensaje de texto, mamita, porque él se me va a olvidar, ¿ok? Ay, pero salúdame siempre, te veo, dice Fanny Saucedo. Bueno, aquí está, hola mamita, hola, hola, hola. Dice que si yo tengo miedo de denunciar, yo no, yo no tengo miedo jamás, jamás, jamás. Al único que le tenemos temor es a Dios, a nadie más. Nadie tiene potestad ni derechos sobre nuestras vidas, mi gente. Mucho menos para hacernos daño. No, señores, no, 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 no. Somos hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que el ángel, los salmos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, que mi gente, imagínense ustedes, tenemos las mejores guardias que existen, los ángeles de Jehová. Pero te pido oración por mi salud, dice Ruth, ok mamita, Ruth, 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 ok. Dice que no me vaya, pues, que, wow, yo quisiera quedarme aquí con ustedes mucho rato, pero, este, ya es tarde, ¿no? ¿Qué hora es ahorita? Aquí son a las 10.40, no sé qué hora es por ahí, porque por ahí me miran en algunos lados tres horas atrasados. Querida Aura Galvez, ¿cómo está mamita? Estoy pendiente de hacer el video de todos los que cooperaron por la ventana de la iglesia y usted fue una de las que cooperó. Deme chance, voy a hacer ese video. Ya voy a llamar mañana, no sé si ya pusieron las ventanas o no, pero ahí estamos pendientes, mamita. Oh, ok, 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 que no tú, sino la mujer que, ok, ok, que la mujer tiene miedo de denunciar. Mamita, contáctate conmigo aquí por Méndez Chidi y hablamos más, ¿ok? Yo solo sé que soy su hijo y él es mi padre, mi padre me ama. Así me dijo una seguidora aquí, qué lindo, sí, es verdad, es verdad. Hola, veros, saludos, siempre te saludo. Dice, contestas, a ver, ¿qué dijo? Hola, Berito, salúdame, siempre te saludo, contéstame. Jessica Alvisure de Méndez, aquí estoy, pues ya la contesté, ya le contesté. Desde que te vi me encantó tu video, dice Julián Hernández, gracias. Te ves radiante, pero, dice Gladys de León. Hola, mamita, gracias. Compartan, ay, no me gusta decir compartan mi video. Yo prefiero decir gracias por compartir mis videos. Porque siento que así lo hacen por amor. Si les digo, compartan, como que no, ¿verdad? Como que no. Ok, en Arizona, o aquí, dice, ya son las 7.41, no sé dónde me está mirando, mamita. Por ahí es temprano, aquí es muy tarde ya. Yoli dice que me está mirando desde Stockton, ese, ese, no sé dónde queda eso, mamita. Dice, no soy mamita, soy hombre, dice, es que se ponen unos nombres bien raros, por eso a veces le digo mamita a los, a los hombres y le digo, a los hombres no les digo papito tampoco, solo digo mamita. Qué linda. Qué linda. Yo te mandé mensajes por mensaje ayer y no me contestó. Ay, Dios mío. Discúlpenme. Que me llegan muchos. Qué barbaridad. Ah, ok, aquí está mi querida Maggie que también ya me dijo. Oh, my goodness, miren este mensaje ustedes, mi querida Maggie Estrada, gracias mamita por este mensaje. Dice, te escuché cantar por el poder de tu amor, se lo mandé a mi sobrina muriendo de cáncer y ahora me llamó pidiéndome que ore por ella. Y quiere morir confiado en el Señor y entregar su vida a Cristo Jesús. Solo por escucharte cantar, dice, estamos solo esperando el momento que el Señor se la lleve a descansar. Tiene cáncer en todo el cuerpo, solo tiene 36 años. Ay, querida Maggie Estrada, Dios mío, este es muy, muy triste, de verdad que muy triste. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que anterior fui a un funeral también. Yo no sé cómo se llame su sobrina, pero de verdad desde aquí en vivo le mando un saludo y un gran abrazo. Y decirle que, yo sé que el doctor dice, pues, como que tanto tiempo, pero Dios tiene la última palabra. Y si así fuera la voluntad de Dios de llevársela, si ella aceptó a Jesús en su corazón, dígale que Jesús la está esperando con los brazos abiertos. Eso es increíble saber, saber, tener la confianza en Dios. Me encanta saber eso. Wow, qué hermoso. Yo le mando un gran saludo a esta preciosa mujer de tan solo 36 años. Esta enfermedad está matando a mucha gente, a mucha gente en el mundo, en nuestro tiempo. Lo voy a cantar, lo voy a cantar una vez más aquí en vivo en honor a ella. Gracias por mandarme el mensaje, mamita. Yo sé que estás ahí conectada porque me acabas de mandar el texto. Ok, voy a cantar el coro. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor, por el poder de tu amor, y cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Wow, mamita, de verdad te la canto con todo mi corazón. Y yo sé que ahí donde estás en esa cama Dios te va a dar fuerzas para tener esa fe en Dios, esa fortaleza que tú necesitas. Yo creo que estás en una situación donde las únicas personas que pueden entender tu dolor son los que han pasado en esa situación. Yo creo que yo te puedo decir que soy ajena a ese tipo de dolor, pero he tenido otros dolores en la vida que sí duelen, la verdad que sí duelen. Pero desde aquí te mando mis, no te puedo decir mis bendiciones, pero te bendigo en el nombre de Dios, que Dios te ayude, que Dios te levante. Yo solo sé, te voy a decir algo, yo solo sé que la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros y a veces como seres humanos nos cuesta pues aceptar o lidiar con lo que tenemos, pero somos hijos e hijas de Dios y Él sabe lo que nosotros somos capaces de aguantar, lo que somos capaces de sobrellevar y eso es lo que Él pone sobre nosotros. Así que mamita preciosa, me gustaría hablar contigo, querida Maggie Estrada, por favor mándame el número de teléfono de ella o de alguna manera me gustaría hablar con ella. ¿Ok? Va a ser una verdadera bendición para mí poder hablar con ella. Wow, qué lindo, no me esperaba esto para mí, esto es un regalo de esta noche. Lindo saber eso que de alguna manera es de bendición, la música que subimos aquí, que compartimos por aquí. Yo voy a orar, voy a orar para terminar este video en vivo que creo que no lo hago muchas veces, pero gracias a todos los que me están mandando ahí, que quieren que ore por ellos, voy a orar. ¿Ok? Vamos a orar, acompáñenme ahí a orar. ¿Ok? Dios es real, Dios es grande, Él está aquí, Él está allá con ustedes, solamente confíe en Dios. ¿Ok? Vamos a orar, acompáñenme a orar. Gracias, Padre bendito, por esta noche maravillosa, hermosa. Gracias porque me das la oportunidad de llegar, Señor, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Señor, que se sienta a ver estos videos. Gracias porque yo sé que Tú me has puesto aquí con un propósito y yo quiero ser obediente, Señor. Señor, quiero, quiero obedecer, quiero obedecer Tu voz. Y en esta noche yo aclamo, Señor, por cada una de estas personas que me están pidiendo oración. Yo no los conozco, pero Tú conoces su corazón, Tú conoces la situación, Señor. Señor, sea enfermedad, sea dolor, sea lo que sea que estén pasando, Señor. Yo declaro, Señor, un milagro en sus vidas, Señor amado. Declaro que Tu voluntad, Señor, se perfeccione en cada uno de ellos. No sé realmente, Señor, el milagro que estén esperando, pero que seas Tú, Señor, obrando, Señor, en la vida de ellos, obrando en sus corazones, Señor. Tú tienes un propósito con cada uno de Tus hijos y muchas veces las situaciones, Señor, nos sacan de nuestro propósito. Pero yo declaro victoria, Señor. Declaro que aclares sus pensamientos, sus decisiones, Señor. Que puedas guiar sus pasos, Señor, para hacer las cosas, para agradarte a Ti, Señor. Porque en el mundo en el que estamos, Señor, hay muchas cosas que nos pueden distraer y sacarnos, Señor, de nuestro propósito. Pero en esta noche, Señor, te pido que seas con cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada persona que está ahí conectada, Señor, mirando este video. Pidiendo, Señor, por alguna petición que solamente Tú lo puedes ver, Señor. Señor, por favor, obra, Señor, a favor de cada uno de ellos, pero sobre todo pidiendo Tu voluntad, Señor. No lo que nosotros queremos, porque muchas veces queremos que hagan las cosas a nuestra manera, Señor. Pero Tu voluntad es perfecta. Tú sabes lo mejor que tienes para Tus hijos, Señor. Y eso es mi oración en esta noche, que seas Tú, Señor, obrando a favor de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo. En este nombre, donde sigue habiendo poder, donde sigue habiendo milagros, donde Tú sigues sanando, sigues levantando. Sigues, Señor amado, dándole fuerza al que no lo tiene. Sigues abrazando, Señor, a las personas que necesitan un abrazo. Sigues ahí, Señor, escuchando la voz de Tus hijos. Gracias, Padre bendito, porque Tú eres un Dios poderoso que conoces la necesidad de Tus hijos. Tú conoces el anhelo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bendito, porque Tú nunca llegas tarde. Tú llegas a tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias por lo que Tú vas a hacer, Señor. Gracias por lo que ya estás haciendo. Y por fe, Señor, declaramos que lo que viene es mejor. Te damos gracias por lo que nuestros ojos no han visto, Señor. Porque eso es nuestra fe, Señor, es lo que creemos, que lo que viene es mejor, Señor. Gracias, Padre bendito, porque Tú estás sobrando, Señor. Estás sobrando, estás sobrando. Aunque no podamos ver, pero Tú estás sobrando. Gracias, poderoso. Gracias, Padre bendito, porque Tú, nuestra confianza, Señor, está puesta en Ti. En esta noche, Señor, nos abandonamos en Tus manos. Haz Tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos, Padre celestial, por quien eres, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme decirte que ese nombre es poderoso. Y si tú de verdad necesitas un abrazo, tú solo dígale, Jesús, dame ese abrazo que yo necesito. Dígale, si tú necesitas consuelo, dígale, dame consuelo. Si tú no puedes dormir, dígale, Señor, yo quiero dormir en paz. Dame paz en mi corazón, dame descanso. Si tú no tienes trabajo, dígale, yo necesito un trabajo. Pero levántate temprano y ve a buscar ese trabajo. Si tú necesitas emprender algo, no sé lo que tú quieras hacer en la vida y tienes miedo. Dígale, espíritu de miedo, sal de mí. Yo quiero hacer algo. Yo no sé, si tengas ansiedad, no sé, si tengas pánico, si tengas miedo, si tienes orgullo, si tienes envidia, si tienes odio. Tú puedes gritarlo, decir, espíritu de odio, sal de mí, espíritu de... No sé qué espíritu, hay tantas cosas que nos llenan nuestro corazoncito. Tú puedes decirle que renuncio, renuncio y se va y se va. Y yo sé que Dios te va a ayudar, así como me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti también. Con esto me voy, mi gente, me voy tan contenta. Gracias por estar ahí, gracias por ver el video, gracias por compartirlo. Porque, pues, de alguna manera es de bendición para otras personas también. Así que no les puedo decir más nada. Mi familia está feliz allá afuera. No sé si ustedes escuchan esas risas allá. Están cante y cante, risa y risa ellos allá. Eso es, eso es el gozo que Dios nos da, ¿ok? Entonces, me voy, mi gente. Cuídense mucho, que tengan una feliz noche. Pórtese bien, vayan a la cama con un corazón limpio, ¿ok? Los vemos a la próxima. Entonces, cuídense. Feliz noche. Chao.